Ya estamos listos para ofrecerles todo lo relacionado con los comicios generales del próximo 24 de noviembre. Con un gran despliegue humano y técnico, el profesional equipo de Diario La Tribuna trabajará arduamente para que se enteren cómo transcurre todo lo relacionado al más importante evento de la democracia hondureña. Estaremos acompañándoles durante toda esta jornada con el compromiso y la satisfacción de ser una voluntad al servicio de la patria. Muy buenos días, amigos cibernautas de la Tribuna Multimedia. Soy Gabriela Lobo y para mí es un placer comenzar una nueva emisión de los foros políticos Elecciones Generales 2013. Muchísimas gracias porque sabemos que en cualquier lugar de Honduras y del mundo donde ustedes se encuentran están muy atentos de esta iniciativa de Diario La Tribuna. Para este miércoles 3 de julio vamos a desarrollar el tema Jóvenes Comunicadores buscando una curula en el Congreso Nacional. Y para ello tenemos a dos nuevos políticos que han decidido dejar de lado los micrófonos, los estudios de televisión, las cámaras, para ayudar al pueblo hondureño desde el Congreso Nacional. Ellos son Juan Fernando González, él es candidato a diputado por el Partido Unificación Democrática. Juan Fernando, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, amiga. Es un placer saludarles y gracias a todas las personas que siempre siguen este gran programa. Nos agrada que estemos en diálogo con usted. También tenemos la compañía de Milton Turcio. Él es candidato a diputado por el Partido Anticorrupción. Milton, gracias por compartir con nosotros. Un placer. Gabriela, un placer enorme. Fernando, un placer enorme compartir y sobre todo con todos los televidentes, cibertelevidentes de esta gran iniciativa de la tribuna como es Elecciones 2013 aquí. Vamos a ayudar a la juventud. Aquí vamos a ayudar al pueblo hondureño como tú lo mencionaste. Y ya van a comenzar ellos a hablarnos acerca de sus propuestas, pero antes de eso queremos hacer la invitación, que es nuestra generalidad para todos ustedes cibernautas, a que manden sus preguntas, para que manden cualquier comentario que tengan a nuestra página de Diario La Tribuna en Facebook. Nuestros invitados, con mucho gusto, van a responder cualquier interrogante que ustedes tengan. Ahora sí, muchos pensarán, bueno, estos muchachos, ¿quiénes son? Precisamente vamos a brindarles este espacio a ustedes para que les digan quién es Juan Fernando González y con qué fin busca una diputación en el Congreso Nacional. Bueno, Juan Fernando González nace en Tegucigalpa y en aquel tiempo, pues, realmente de que tuvimos una infancia bastante interesante. Una familia que nos dio mucho amor, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, somos una familia bastante numérica y hemos tenido dificultades, ¿verdad?, como familia para podernos desarrollar, para poder estudiar, para poder hacer muchas cosas. Cuando tenía 15 años, ingresé al ejército, cumplí mi servicio militar obligatorio, también como una persona amadora de Dios sobre todas las cosas, pues, entregamos nuestra vida al Señor, logramos llegar a ser pastores de iglesias y también dirigentes a nivel nacional de los jóvenes de las Asambleas de Dios y hemos trabajado arduamente también en la parte periodística, hemos estado en varios canales de televisión, las radios, tenemos nuestra propia revista impresa que se llama la revista Portadas, que es una revista que es de doble portada, bastante novedosa, y hemos dado testimonio que hemos estado siempre con el pueblo, con la juventud, hemos estado siempre con las personas que más necesitan. ¿Por qué incursionar en la política? Bueno, la política es una oportunidad por ver la indiferencia de los políticos tradicionales, cómo menosprecian a la gente, si a veces uno como periodista, como periodista, no le toman importancia como debe de ser cuando uno hace su labor, mucho menos a la gente que los anda siguiendo, y uno ha visto, ¿cómo atrás de qué querés?, le cierran a la puerta a la gente, los políticos, entonces eso me ha dado coraje a mí, que ellos han podido hacer grandes cosas para transformar nuestro país, y no han hecho nada, se han enriquecido, han sido un ataúd de corruptos, entonces eso es lo que a mí me da coraje, y eso es lo que me ha motivado poder ingresar a la arena política. Milton. Bueno, igual que Fernando, formé parte del ejército, muy chiquito, porque no había fondos económicos en mi familia, yo vengo de Choluteca, vine aquí a Tegucigalpa hace 15 años, y resulta de que mi papá tuvo que irse a los Estados Unidos para poder levantar a la familia, para poder darle de comer, porque la realidad de las cosas es que, como lo decía Fernando, los políticos, los malos políticos, han hecho con este país lo que han querido, y nadie, mejor dicho los buenos, que dice la gente que somos la mayoría, pero ¿a dónde estamos? ¿dónde estamos los buenos? Entonces vienen los buenos, como Milton Omar Turcio, como Fernando, a colocarse en el área política para sacar a este país adelante. Vengo, mi papá se va para Estados Unidos, luego me vengo aquí a la capital, no tenía cómo entrar al colegio, entonces decidí entrar al ejército, salgo del ejército ya graduado, entro a la universidad para estudiar esta gloriosa carrera como lo es periodismo, y dentro de la profesión del periodismo he estado siempre trabajando con la juventud, iniciamos en el 2009 con el primer espacio informativo para la juventud, porque siempre ha sido mi deber, mi honor, mi deseo de trabajar con la juventud, y así lo estamos haciendo, también gracias a Dios agarrado de la mano del único que se llama Dios. Esa ha sido mi trayectoria, siempre en proyectos en contra de la violencia, siempre en proyectos de emprendedurismo, siempre en proyectos de becas juveniles y todo lo que tenga que ver con la juventud. Ambos coinciden en que esa parsimonia, por así decirlo, de parte de la gente de no hacer nada, ante tanto el político corrupto los incentivó a ustedes precisamente a incursionar en la política, pero ¿qué les hace pensar que ustedes van a hacer la diferencia? La historia, la historia, y ese es el reto, fíjate que Fernando Gabriel, la gente nos pide propuestas, se tienen las propuestas, pero nosotros pedimos propuestas a ellos, al pueblo hondureño, propuestas como cuáles, investigar quiénes son los candidatos y candidatas a elección popular, es una obligación, porque si no lo hacen, a mi juicio, están dándole la espalda a Honduras que tanto lo necesita, más de 5.5 millones de personas están en pobreza, más de 2.5 en extrema pobreza, la delincuencia ya no se aguanta en el país, entonces, ¿qué es lo que estamos dándole al país? ¿Qué le estamos dando a esta nación que nos vio nacer? El compromiso y el primer reto que tiene la población es conocer a sus candidatos, quién es Milton Omar Turcio, quién es Juan Fernando, tienen que saber realmente quiénes somos nosotros y qué es lo que hemos hecho, investigar para elegir bien y darle vida a este país que nos está muriendo. ¿Y Milton Turcio se siente completamente capaz de llegar a legislar al Congreso Nacional por el bien del pueblo? Claro, me siento capaz y sobre todo me siento con el compromiso, no porque lo he visto, no porque he visto la necesidad de los demás jóvenes, sino porque yo he vivido esas necesidades, tener que entrar al ejército para poder sacar mi secundaria, tener que venirme de afuera de mi tierra a encontrarme un mundo completamente voraz a este lugar, tener que viajar en el transporte urbano, y ser asaltado en los transportes urbanos. Eso es lo que vive la juventud hondureña. Tener que ver cómo los ricos y los poderosos y los que son políticos le dan la beca a sus hijos en vez de dársela a la gente que más lo necesita, a la gente de Los Pinos, a la gente de La Vía Nueva, a toda la gente hondureña que realmente necesita. Juan Fernando, ¿por qué Juan Fernando podría hacer la diferencia en la Cámara Legislativa? Y también le hacemos la misma pregunta de Milton, ¿él se siente capaz de poder legislar a favor del pueblo hondureño? Juan Fernando González no es que va a empezar a servir al pueblo hondureño. ¿A través del Congreso? A través del Congreso, no. Juan Fernando González se ha dado al pueblo. O sea, la gente que me ha visto en mi carrera periodística, en la carrera espiritual, en la carrera como servidor de la patria, ha sido servidor siempre. O sea, no es que voy a empezar, no, yo tengo la vocación. ¿Pero vos crees que esa frase triada del pueblo la ha utilizado político siempre para...? Sí, lo que pasa es que hay muchos que han llegado ahí y han querido secuestrarle los pensamientos al pueblo y han empezado a sonreírle al pueblo hasta ahí en ese momento. Pero cuando han sido patronos, cuando han sido jefes, cuando han trabajado, han sido unos déspotas. Son malos vecinos. Entonces, esto no es de empezar en aquel momento, no. No, este es un don de servicio de mi vida. Entonces, vamos a continuar. Si durante mi vida, durante la llanura, durante no he tenido, he servido a la gente, no digamos en el lugar de donde le pertenece a la gente. Estoy de acuerdo. O sea, vamos a ir a distribuir, a pelear para la gente lo que le pertenece. Porque es una cosa, el gobierno no le regala nada a nadie. El gobierno tiene la obligación de darnos lo que nos pertenece a nosotros. Y eso es lo que va a dar Juan Fernando. ¿Cuáles? Háblenme ahora un poco más acerca de sus propuestas. Y siendo comunicadores sociales, ¿qué han pensado para proteger la vida de los que ejercemos esta noble profesión del periodismo? Recordemos el caso lamentable del periodista Aníbal Barro que está secuestrado, todavía no se sabe nada de él. Háblenme de sus propuestas y ¿qué han pensado acerca de esto del gremio periodístico? Mira, existe una depuración policial. Pero a mi juicio, y lo digo honestamente, una depuración policial gerenciada o gobernada por políticos corruptos, siempre va a haber impunidad. Porque ellos están acostumbrados a la impunidad. Entonces, ¿cómo haces vos para depurar la esfera política, que es el compromiso que tiene la gente, agarrar su escoba, como la tengo en este momento, y barrer con los políticos corruptos? Te cuento que al llegar al Congreso Nacional de la República, esta escoba no se va a bajar. En todas las sesiones, esta escoba va a estar conmigo. Y en el momento de que legisladores de esos que les gusta hacer mandracadas, intenten algo contra el pueblo, yo voy a levantar esta escoba. En señal de no corrupción, en señal de ser transparentes y ser limpios. O sea, ¿cómo hacemos primero? Depuramos la policía. Solo para que nuestros amigos cibernautas lo sepan, los que aún no lo conocen, Milton Turcios es candidato a diputado, como le dijimos anteriormente, por el Partido Anticorrupción, y su bandera de lucha, por así decirlo, es el diputado de la escoba. Porque él piensa en su ideología, barrer contra la corrupción. Eso es precisamente la idea de Milton. Eso es precisamente, nuestra casa está sucia, nuestra casa necesitamos limpiarla, y la gente tiene que tomar una escoba y barrerla. Significa que el día de las elecciones, elija a los mejores hombres y mujeres. Yo siempre he trabajado por la juventud, pero en este momento, la juventud ya tiene el compromiso. Digo, por saber todos mis trabajos de votar por su servidor, pero a las gentes mayores que voten, por este joven que va, va a dar propuestas. Una propuesta clara es, por ejemplo, una ley de cívica y moral, que en las clases desde primer grado hasta la universidad, hasta la maestría, se lleve la clase de moral y cívica. Porque de nada sirve que llegue el ingeniero Salvador Narrala a barrer con los corruptos allá arriba, y todavía una población, porque lamentablemente hay una población, un cierto grado de población, que le gusta la corrupción, que le gusta estar acomodado. Entonces, ¿cómo empezamos a moralizar esta sociedad? Desde que te cruzaba el semáforo en rojo, es una violación al Estado de Derecho. La otra es cómo se puede llevar la clase de constitucional, que tú y yo la llevamos en la universidad, para que se lea la Constitución desde primer grado, hasta la maestría, si es posible, y hasta el doctorado, para que la gente entienda que vive en un Estado de Derecho, y hay que respetar el Estado de Derecho. Son dos propuestas claras, y el apoyo a la juventud siempre la han tenido. O sea, yo siempre he trabajado por la juventud, y las becas ahora ya no se van a ir para legisladores corruptos, ya no se van a ir para legisladores de dinero, sino que se van a ir para la gente que más lo necesita, los jóvenes pobres de los barrios y las colonias. Esas son propuestas claras. Y no porque me lo invento, sino porque ya lo he hecho. He trabajado por eso. Y aprovechando que estamos hablando de este tema de las propuestas, hemos podido notar que muchos de nuestros amigos cibernautas, aquí en Facebook o en la página de Diario de la Tribuna, siempre tienen esa incertidumbre de conocer cuáles son las propuestas concretas del Partido Anticorrupción, porque se habla, ¿verdad?, precisamente, luchar contra la corrupción, pero concretamente no conocen cuáles son las propuestas específicas, aparte de luchar contra la corrupción. Mira, la verdad es que te voy a decir una cosa. O sea, ¿qué es lo que, y le pregunto a Fernando también, ¿qué es lo que tiene al país en esta situación? Más de 51 mil millones anuales se pierden por la corrupción. Yo creo que no podemos hablar de muchas propuestas, porque el que mucho habla, el que quiere mucho abarcar, no va a tener resultado. Una de las propuestas claras del ingeniero Salvador Narral es acabar con la corrupción. Yo creo que de ahí parte que sus hijos, que nuestros hijos tengan una mejor educación. Parte de que haya medicamentos en los hospitales. parte de que haya una policía correcta, y justa y honesta. Y ahí viene la propuesta. Pero la primera propuesta, y es una de las por las cuales yo entré al PAC, es eliminar la corrupción del país, que nos va a durar no sé cuántos años, pero lo vamos a lograr. Una de las propuestas del ingeniero Salvador Narral. Las otras las va a ir dando a conocer poco a poco, pero yo creo que con esta propuesta vale la pena poner a Salvador Narral como presidente. Juan Fernando, ¿cuáles son las propuestas de Juan Fernando? Bueno, bien. Han llegado muchos periodistas al Congreso, pero ninguno legisla a favor de los periodistas. Ninguno. Dicen, mire, yo soy periodista. No, ninguno hace. Mire, hemos tenido desde el 82... ¿Qué hemos tenido ahorita? Ahorita que no he llegado. Tenemos varios en estos momentos. Hay varios. ¿Y qué es lo que sucede? Y nadie. Dígame, ¿quién ha hecho a legisla a favor del periodista? Ahorita los están matando. Llevamos más de 30, 40 periodistas por ejercer el periodismo. Están matando aquí. Entonces, están cortando la libre emisión del pensamiento. Mire, los periodistas están desprotegidos hasta laboralmente. El periodista es irrespetado, irrespetado en su trabajo, hasta los mismos funcionarios. Hay funcionarios que agarran las cámaras, las grabadoras, y las agarran y las botan. Lo que pasa es que hay periodistas que no filtran y no dicen lo que les ha pasado. Y para lo máximo, que pierdan la vida. No hay una legislación. El organismo que organiza a los periodistas en ningún momento va al ente legislativo a decirle, mire, necesitamos esto, esto y esto para los periodistas. No. Se van a decir, mire, fíjate, ocupamos, necesitamos que nos den recursos del gobierno. Queremos esto. O sea, solo como el rastrido, solo para ellos, para engordar un montón de esos organismos que están. ¿Y ante eso, qué es lo que haría entonces el Estado en el Congreso? Nosotros sí vamos a ir a representar al periodismo ahí. Vamos a ir a representar al periodismo y vamos a legislar al periodismo para que no siga así, como errante. Los colegas andan como errantes. No tienen ningún derecho. Los despiden de donde trabajan y ni les pagan a los colegas. Por eso es que habemos un montón de colegas, un montón de periodistas que nosotros somos independientes. Vamos a ir a legislar a favor del periodista. Me siento identificado con lo que dice Juan Fernando Lobo, Juan Fernando, disculpame. Es que me acuerdo del diputado de la juventud, que jamás ha hecho nada y nunca ha hecho nada por la juventud. Y esos son los tipos de diputados que no queremos dejar que llegue. Juan Fernando, me siento identificado, pero ¿cómo me voy a sentir respaldado con tu ley? ¿Qué es lo que vas a hacer? Exacto. Exacto, eso es lo que queríamos dejar. Por eso lo estoy diciendo. Legislar para una estabilidad real de trabajo. Real de trabajo. Pero si no hay trabajo, hermano. No, no. Si hay trabajo, hay trabajo, hay oportunidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido orientar y el órgano que está afiliando a los periodistas no lo orientan. O sea, prácticamente, mira, vos tenés la obligación de afiliarte aquí y ¿qué responsabilidad tiene esa organización? Nada. Pero aparte, Juan, de las propuestas que hay, en beneficio de todos los colegas del Cremio Periodístico, ¿cuáles otras propuestas son para el favor de la ciudadanía? ¿Me identifico el candidato o el diputado del inmigrante? El diputado del inmigrante. ¿Quién no tiene en Honduras un miembro de su familia que esté en Estados Unidos, que esté en Alemania, que esté en Japón, que esté en España? Y el gobierno, ¿qué hace por esos cristianos que han salido de aquí? Han salido prácticamente como huyendo del país porque no tienen oportunidad de trabajo. Son los que están sosteniendo la economía del país. Y el gobierno, ¿qué hace por esos cristianos? No hace nada. Juan Fernando va a ir ahí para que en estos momentos haya una organización, una institución responsable para poder encuestar, para poder saber cuántos hondureños están en Estados Unidos. Hacia al azar, hacia a lo loco dicen, tenemos cerca de 800 mil, tenemos un millón, pero es falso. Ellos no saben cuánto tenemos. Si me permiten, por favor, vamos a comenzar en este momento a leer los comentarios que están emitiendo nuestros amigos a través de Facebook. Johnny Fabricio Sandoval escribió, felicidades Milton, el PAC te apoya, Narrala será nuestro presidente. Gracias. Ilish Pavón dice, un tipazo es Juan Fernando, un joven capaz y muy honesto. Gracias amigo. José Zelaya les pregunta, ¿cuándo dejarán de robar y de hacer tanto mal a Honduras? Bueno, cuando usted como televidente, cibertelevidente, vea, estudie, investigue quiénes son los candidatos que van, o que vea quiénes han estado y que ya no deberían de estar, o que agarre la escoba y que empiece a barrer a los corruptos. Porque, ¿cómo barremos a los corruptos? Yo no lo puedo hacer. Yo lo hago con mi voto. Usted tiene que hacerlo con su voto. La escoba significa un voto justo, un voto honorable y un voto de confianza para Honduras, porque van a votar por Honduras. Recuerden la situación que pasa en el país, la inseguridad que tiene el país, la falta de medicamentos. ¿Cómo es posible que venden medicamentos adulterados en el país? Gracias. Luis Fernando García, ¿creen que la indiferencia de algunos funcionarios, instituciones y algunos diputados pueden afectar proyectos en pro para mejorar la situación de la juventud actualmente? ¿Cómo generarían ese apoyo, sabiendo que dentro de la delincuencia común hay parte, o la mayoría son jóvenes? Mire, fíjese de que en este momento se ha creado, en este momento el gobierno ha estado regalando, despilfarrando bonos, ha tirado bonos aquí, ha tirado bonos allá. Pero, ¿y qué supervisa, qué seguimiento le da a ese montón de millones que van a la población? ¿Por qué no viene y dicen, vengan para acá, yo les voy a regalar el bono 10 mil, voy a agarrar 10 cristianos, 10 ciudadanos, 10 madres solteras, qué sé yo? Bueno, aquí hay 100 mil lempiras. Vamos a empezar, vamos a empezar a organizarlo con estos 100 mil lempiras. Usted montó una empresa, con 10 mil lempiras, uno puede montar una empresa. Pero no, el gobierno lo tira así, porque no quiere el crecimiento. Pero Juan Fernando, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo Cibernauta, el plan que tienen para los jóvenes. Los jóvenes, correcto, eso, también le voy a dar una cosa, los jóvenes reciben bonos. Es el bono del transporte que ahora, gracias a Dios, se lo han dado a la gente rural, que signa hasta dos horas para ir a las escuelas. Pero ahí en donde no está, ahí en donde no está, no está orientado. Mire, lo que la gente quiere es que le dé la oportunidad de poder trabajar. Porque el joven perfectamente, mire, hay un montón de jóvenes que agarran las computadoras. Ahorita, ustedes ahorita se están modernizando y hay un montón de medios que se están modernizando. Están en la red, en la red, mucho joven que es especialista. Fíjense que mi niña, que tiene nueve años, se mete a internet y empieza a hacer un montón de cosas que hasta me deja sorprendido. Y que tiene nueve años. Y nos llama, un joven de 15 años, le digo que le desarma y se mete a la red, le construye red y es una fuente de trabajo. En el caso, porque ya nos ha hablado que precisamente ha trabajado desde mucho antes por los jóvenes. Pero para dejárselo claro, aquí ya nuestro amigo Cibernauta. Mire, la verdad es que yo sí soy de los fiel convencidos de que los jóvenes son las víctimas y son los victimarios. Porque es una falta de oportunidad en el país. No hay trabajo y los pocos proyectos a nivel de organizaciones internacionales como darles un fondo para una semilla y crear su propia empresa es mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un joven, lamentablemente, no tiene trabajo, no tiene esa forma de poder ir a un banco y generar un préstamo y crear su propia empresa Aunque le digan por ahí que tiene que ser emprendedor, la realidad es esa Hace poco hice un diagnóstico con USAID sobre la prevención de violencia y las oportunidades de la juventud Y los jóvenes quieren trabajo, como lo mencionaba Fernando, quieren seguridad Pero ¿qué es lo que pasa? Si no hay un Estado de Derecho donde las empresas vengan a invertir al país, no va a haber empleo Entonces siempre sigo con la propuesta que tengo del Estado de Derecho, de la ley, de que la gente conozca la Constitución y conozca la ley Pero sobre todo la limpieza, la depuración de los políticos para generar empleo ¿Hay que sacrificarse a esta generación? Sí lo sé Pero las próximas generaciones que vengan, que según el censo van a ser, en el 2015 va a alcanzar la mayor cantidad de juventud en Honduras Ya van a tener una esperanza de conseguir trabajo y la delincuencia va a empezar a bajar Y los jóvenes ya van a empezar a tener sus oportunidades para crear sus empresas y ser microempresarios Esa es la realidad del país, no podemos decir cosas que no vamos a cumplir Y que le falta a la verdad y a la realidad que vive la juventud en Honduras Es importante conocer cuál es su forma de hacer política, cómo están pidiendo el voto Y sobre todo, quiénes están patrocinando sus campañas Bueno, se me ha facilitado bastante por la gran cantidad de gente que me conoce Es que donde estoy centralizando una campaña muy fuerte es en la red Estamos con el Twitter, con el Facebook Estamos con los mismos amigos, contactos del Facebook Se ha hecho un efecto multiplicador Ya tengo una comisión de campaña del Facebook Hay una comisión de campaña Se le falta la comisión de campaña del Twitter Exacto, tenemos una comisión de la red Ellos se han encargado de empezar a trabajar con sus contactos y trabajar en la red También, como se ha hecho un efecto multiplicador Hay mucho nacionalista, mucha gente del Libre y también del Partido Liberal Que por mi trabajo periodístico Me dice, Juan Fernando, como en estos momentos yo puedo votar por quien yo quiera Cuente que yo voy a votar por usted Le voy a marcar ahí en la fila a María Casilla 3 Como su servidor va en la Casilla 3 de la Unificación Democrática Ahí en la casilla a María la gente va a marcar Fíjese que en estos momentos, en estos momentos yo estoy trabajando para 200 mil marcas Ya hay un amigo, me dice, Juan fíjese de que yo lo he admirado a usted cuando ha estado ahí Cuando está en el programa Eduardo y empieza Fíjese que le voy a regalar unos stickers Hay un señor que me va a regalar 10 mil stickers Así de la nada La misma gente, de una manera espontánea Ayer andaba entrevistando a una gente en el Congreso Se acerca una señora y me dice Juan Fernando, mire, yo trabajo aquí en el Congreso Yo soy dirigente a la talla y me empieza a decir Yo voy a trabajar por usted, me dice Ellos me están llamando O sea, yo me siento contento, me siento alegre Porque la gente, ellos mismos me están haciendo la campaña Gracias, gracias, porque ya se nos está yendo el tiempo, Milton No, yo trabajo con mi escoba Yo tengo una comisión también de redes Todas las redes sociales por aquí andaban los chicos Con los cuales les felicito Aquí andaba Danilo y Fabrizio Y todo un equipo que estamos trabajando con la juventud Ya se lo camino con una escoba Hago obras teatrales Voy a las universidades Trato de convencer a la juventud Pero yo no estribuyo ¿Cantando atraer el voto joven? Yo sé que los jóvenes van a votar por su servidor Estoy más que seguro Porque necesitan un diputado en el Congreso ¿Sabes qué es lo que dicen? ¡Tenemos diputados! Pero es que es la realidad La juventud necesita un diputado que les represente Y la población en general necesita un diputado que les represente en el Congreso Porque esta escoba no me la bajo en el Congreso Y me vas a decir mentiroso Porque yo sé que vas a seguir en los medios de comunicación Y si yo llego al Congreso Exigime y decime en alguna entrevista ¿Van a andar con la escoba? Voy a andar con la escoba Con saco y sin saco Como sea, yo ando con la escoba Porque no van a hacer con el país lo que han hecho siempre estos políticos corruptos Les cuento que siguen escribiéndonos nuestros amigos cibernautas Tenemos solo 5 minutos Vamos a aprovechar para dar lectura a los mensajes de ellos César Juárez dice Me alegra que entrevisten personas nuevas Principalmente los del Partido Anticorrupción Vive el PAC Milton Turcios, sos grande Dice Fabricio Montielur Techo Ilish del Frente Amplio Dice un abrazo para Juan Fernando Un líder honesto Y saludos para el staff de Diario La Tribuna Gracias Ilish Estamos muy agradecidos por siempre estar pendientes de nuestros foros políticos Hay un tema también que es muy importante Que desarrollamos en ese momento con ustedes Siendo comunicadores sociales Para mucha gente es antiético que los periodistas sean políticos En su caso fue difícil dejar de lado Como dijimos en nuestra introducción Los micrófonos, las cámaras Para volcarse a la política ¿Será antiético ser político y abogado? ¿Será antiético ser político y doctor? ¿Será antiético ser político y cristiano? ¿Será antiético ser político y licenciado en cualquier carrera? Lo antiético es prestarse la corrupción Lo antiético es ser deshonesto Llegar al Congreso y legislar a favor de las minorías Yo creo que toda la persona honesta Todas las personas capaces Lo pueden hacer No hay problema Necesitamos gente honesta en el Congreso Por el amor de Dios Pero necesitamos población como la que está viendo Que vote por gente honesta Que deje de estar agarrando 500 lempiras por un voto Que deje de estar agarrando una bolsita de comida por un voto Que deje de estar agarrando miseria Que le dan los políticos a usted Se vuelven un corrupto también Entonces, ¿cómo hacemos de que usted entienda Que todos tenemos Según la Constitución de la República Que ha sido maltratada Que ha sido violada Que ha sido puesta en ridículo por un montón de políticos Que hacen las leyes Y luego se quejan de las mismas leyes Y realmente no hayan para dónde agarrar Para convencer al electorado Pero el electorado está firme, Fernando Y va a votar por gente honesta Gente capaz Y gente que le dé respuesta Eso creo Juan Fernando No No me ha hecho difícil Porque El periodista es un servidor del pueblo Claro Es un servidor que todos los días Como cualquier otro La gente Está en contacto con la gente Y ahí Es donde uno Se expone Ahí Uno se expone Y la gente le dice Mira, vos sos esto Vos sos lo otro Me parece como está actuando Más bien Más bien es tener valor Uno andando en política Y estar como periodista Más bien hay que tener valor Y saber de que si uno Anda pando Ahí mismo En el mismo programa de uno En las trincheras de uno Como dicen en mi pueblo Lo van a reventar Entonces Más bien Más bien Uno se expone Y uno dice Bueno, como soy honesto Y como me he conducido Y andado sirviendo a la gente Démosle Hasta el último día La gente lo sigue Solo tenemos un minuto Y a mi me gustaría Que me dijeran Siendo nuevos en política Prácticamente desconocidos ¿Verdad? En esta materia Para muchos hondureños Porque eligieron incursionar Por el partido Anticorrupción En su caso Y por la UD Y no se fueron Por ejemplo Por los partidos tradicionales Que se supone Gozan de mayor Privilegio Por así decirlo O tienen Los votantes Prefieren este tipo De la preferencia De los votantes Y también para concluir Porque ya como les repito Solo tenemos dos minutos Su mensaje final Para todos los que Se están viendo A través de nuestras cámaras Ok, ¿por qué? 100 años de gobernar Del partido liberal 100 años de gobernar Del partido nacional En contubernio Con el partido libre Porque son El partido liberal Y el partido libre Pues ahí van juntos Entonces, ¿qué les digo? No han dado resultados Y eso es lo que no me gusta A mí me gustan resultados Y me fui al PAC Porque me encanta la idea De poner orden en el país Me encanta la idea De abarrer con la corrupción Me encanta la idea De darle vida a este país Y me encanta la idea Del Estado de Derecho Por eso estoy proponiendo Como diputado Y le agradezco A la tribuna Le agradezco la invitación Le agradezco a la juventud Que está confiando En tu servidor Y sí Hoy sí, papá Tenemos diputados En la juventud Tiene diputados Y les voy a responder Si no jalenme de los pelos Váyeme a traer al Congreso A todas las organizaciones juveniles A los SCAO Red de Jóvenes A todo mundo Jóvenes contra la Violencia Hazte notar Todas las organizaciones Con este SCAO Barriendo con la corrupción Y les vamos a apoyar Desde el Congreso Juan Mire Realmente de que Disculpe la pregunta De mi Estoy pensando en otra cosa ¿Por qué? Ah, ¿por qué? No, yo no tengo posibilidades Yo no tengo posibilidades No tengo posibilidades Yo no tengo posibilidades En los partidos tradicionales No hay oportunidad No hay oportunidad No hay oportunidad Hay que tener dinero Hay que tener billete ahí Pero aunque tuvieras la oportunidad La unificación democrática Ellos Ellos me dieron la oportunidad Y me han honrado Porque han visto mi carrera Mi carrera periodística Mi carrera de servir a la gente Entonces me ubicaron En la tercera posición Mucha gente está asombrada Juan ¿Vos estás en la tercera posición? Sí Su servidor Juan Fernando En la tercera posición ¿Por qué? Por esa razón Entonces yo le doy gracias A las autoridades De la unificación democrática Que me han tomado en cuenta Como le digo No tengo posibilidades De ingresar A esos partidos Porque ahí se necesitan Millones Y también ahí le cobran a uno Para derecho a piso Le dicen Bueno Si vos querés ser diputado ¿Cuánto vas a dar para la campaña? Y yo no tengo eso No puedo Le va a prestar la escoba Le va a prestar la escoba Bueno ¿Quiere borrarlos? Muchísimas gracias A nuestros invitados Por compartir con nosotros El diario La Tribuna Les agradecemos Por estar aquí También les agradecemos A todos ustedes Cibernautas Porque siempre están pendientes De nuestros foros políticos Selecciones Generales 2013 Mañana jueves Estaremos nuevamente con ustedes Con nuevos invitados Y una nueva emisión Muchísimas gracias 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 De ser una voluntad Al servicio de la patria